Muy buenos días. La verdad es que, después de escuchar a Mónica, es muy difícil hablar, porque tu testimonio de vida, la fortaleza, el cariño de tus seres queridos han sido imprescindibles, han sido fundamentales y, desde luego, para nosotros eres hoy también un ejemplo. Como tantas personas a las que hoy has puesto tu voz, muchas personas en las que tenemos que volcarnos para protegerlas, para cuidarlas, para mimarlas desde las administraciones públicas. Y eso es lo que queremos hacer con este plan. Bueno, quiero saludar al consejero de Sanidad y todo el equipo de la consejería, al presidente nacional y autonómico de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, y a todas las personas que aquí hoy nos acompañáis desde todos los rincones de esta extensa tierra. Quiero agradecer a todos quienes habéis venido desde otros rincones, también fuera de Castilla y León. La verdad es que agradezco a quienes participan hoy, ponentes, en fin, todos los testimonios que aquí se van a mostrar y que vamos a tener la oportunidad luego de charlar. Es un placer compartir con todos vosotros la presentación del PIERCIL, el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León. Es un plan que lo que buscamos es traer esperanza, lo que buscamos es mejorar la atención y la calidad de vida, lo que se nos reclama en el manifiesto, lo que nos ha explicado Mónica en su intervención, dar calidad de vida a quienes padecen alguna de esas 7.000 enfermedades raras y también a sus familias, lógicamente. Lo primero es agradeceros a vuestra colaboración, a FEDER y a todas las entidades que integráis en nuestra comunidad autónoma esta federación. Quiero deciros que este plan es para vosotros, este plan es vuestro. En este plan habéis participado vosotros de manera muy importante y desde luego lo estamos haciendo con muchísimo cariño, pero no es el fin de nada, es el principio de algo. Sabemos que este plan nace seguro con muchas lagunas, que habrá que ir corrigiendo, que habrá que ir mejorando. Pero lo que sí quiero que tengáis claro es que nace desde nuestro corazón, no desde las estadísticas, que siempre son importantes, el trabajo de los profesionales, también desde el corazón, porque quienes estamos en el servicio público, claro que tenemos corazón. Y quiero agradecer a los profesionales que habéis trabajado en él, desde las distintas instancias de toda nuestra comunidad autónoma, desde el Gobierno de Castilla y León, desde las sociedades científicas tan importantes. Y desde luego a las familias os digo que compartimos vuestras inquietudes, que nos afecta vuestra preocupación, que queremos hacer todavía mucho más por vosotros y que lo vamos a hacer en los próximos años de trabajo. Con este plan lo que queremos es que cada paciente, cada paciente, cada familia tengáis un hilo de Ariadna por el que recorrer el laberinto de vuestra enfermedad. Yo creo que Mónica lo explicaba muy bien. Queremos simplificar ya algo tan sencillo como los trámites burocráticos. Pero también lo que queremos es reducir esa incertidumbre, ese peregrinaje en busca de respuestas. Queremos, por tanto, poner a vuestra disposición una red colaborativa, una red más eficaz, con garantía de asistencia médica en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir hoy, somos más extensos que 20 países de la Unión Europea. Se dice bien y pronto. Por eso es necesario esa red coordinada, esa red de trabajo conjunto y de colaboración, tanto en las prestaciones sanitarias, es la Consejería de Sanidad quien ha coordinado este trabajo, pero también en aquellas prestaciones y servicios educativos, sociales, laborales, porque esto nace con una vocación global. Queremos que sea el plan de Castilla y León para quienes necesitáis nuestro apoyo. Contaréis con vuestro equipo de profesionales de carácter multidisciplinar en todas las áreas de salud de Castilla y León y también con un pediatra, con un internista de referencia y, por supuesto, una enfermera que sea quien gestione los casos de estas características. Queremos acelerar los diagnósticos. Se ha explicado, se ha dicho, es algo crucial. Es verdad que venimos haciéndolo porque la media de edad de los niños diagnosticados han pasado de los 11 años en el año 2018 a una edad media entre cinco o seis años en la actualidad, pero no nos parece suficiente. Queremos ser ambiciosos desde el agradecimiento a la DIRCIL, la unidad de referencia regional de diagnóstico avanzado de enfermedades raras que tiene su sede en Salamanca. Queremos que el máximo número de diagnósticos posible se produzca en el primer año de vida. Y por eso queremos que haya más profesionales en el circuito de atención y también queremos que haya más, formando a más profesionales, no solo sanitarios, sino de todo tipo de profesiones que sean necesarias en vuestro ámbito. Con nuevas pruebas de detección precoz en recién nacidos, con actuaciones de promoción de la salud, con una tecnología más puntera. Se ha hablado de ese secuenciador masivo, único en España y de los pocos que existen en Europa que consideramos muy importante. Queremos apostar por mejorar los secuenciadores en Valladolid y en Burgos, dotar de un cuarto también en el Hospital de León, nos parece muy importante. Todos los afectados vais a tener también el asesoramiento genético y, como bien se decía en el manifiesto, vais a tener acceso a una medicina personalizada y de precisión. Y también tendréis una atención integral y de calidad, sea cual sea vuestro lugar de residencia en Castilla y León. Da igual donde viváis, da igual donde estéis. Y también es crucial, muy importante, ofreceros los medicamentos de última generación. Y por eso creo que es importante, en este sentido, pedir al Gobierno de la Nación que reduzca la tardanza desde que un nuevo medicamento se aprueba por Europa hasta que pueda prescribirse en España. Nos parece que ese es un ámbito donde debe trabajar el Gobierno de España. Reafirmo también nuestra apuesta por la investigación, que es lo que consideramos que hay que volcarse en el futuro para triunfar sobre estas enfermedades. Tenemos previsto aumentar en un 20% la inversión en investigación en la Consejería de Sanidad. Y también queremos reforzar la estructura investigadora para completar el excelente trabajo del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, que tiene su sede en Soria, y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Queremos, por eso, ampliar a otras provincias, a otros hospitales, a otros ámbitos, la investigación biosanitaria. Amigas y amigos, familiares, estamos con vosotros, estamos a vuestro lado, Mónica, con vuestro ejemplo, con vuestro trabajo, lucha, esfuerzo. Queremos estar todavía más, porque lo que queremos es aliviar vuestra carga y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Hoy es un día de esperanza y de superación. En Castilla y León nos dotamos de una herramienta poderosa a través del PIRCIL, que es una herramienta, un instrumento integral, un instrumento innovador y también avanzado. Y estoy convencido que va a haber un antes y un después en la atención de las enfermedades raras en Castilla y León desde la aprobación de este plan. Muchas gracias. Aplausos.